Necesito de su ayuda. Mucha atención con la siguiente información, familia. Arturo Islas y su socio Ernesto Sasué vuelven a mentir. Sí, ambos mintieron. Se aprovechan de que la comunidad confía en ellos, de que no los interrogan, de que la comunidad no lee y se conforma con ver un simple documento. Número uno y lo más importante, leer familia. Si queremos ayudar a los animales, tenemos que informarnos y leer es parte de ello. Profepa realizó una inspección para constatar la estancia y estado de los animales decomisados de Black Jaguar White Tiger en Hostok. Ojo, les faltó revisar el zoológico de Culiacán, Sinaloa. Profepa, ya me cansé de pedírselos. Ernesto Sasué respondió a mis videos para demostrar que no hay anomalías con esos animales, subiendo en dicho video este documento que le otorgó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa como resultado de una inspección que vamos a analizar. Y en donde yo sí encontré faltas por parte de esta autoridad y muy probablemente complicidad. Viendo ella que se fueron los tigres de Black Jaguar a la India. Está mintiendo. Aquí les muestro una verificación que hizo Profepa hace unos días, donde vino y revisó a todos los felinos de Black Jaguar que estuvieran completos, donde vino y revisó a todos los felinos de Black Jaguar que estuvieran completos. Pero además, decirles que el día de ayer vinieron las autoridades mexicanas a constatar que aquí estuvieron los felinos, pero además que cómo habían mejorado de salud, cómo se veían de cuando salieron de ese infierno. Lo siguiente. Con relación al presente inciso, se constata la existencia de la totalidad de ejemplares en físico. Con esto están diciendo que les consta que los animales están porque los vieron. ¿Cómo? Ojo familia. ¿Cómo pueden decir que esto les consta sólo porque vieron animales en los talk? ¿Cómo pueden asegurar los inspectores que esos animales en realidad son de Black Jaguar? ¿A poco los conocen o los reconocen? O son adivinos o los mismos animales les dijeron que eran del rescate de Black Jaguar o sólo porque el señor Ernesto o Arturo les dijeron que esos animales eran los de Black Jaguar ¿les creyeron? No, no, no. Negligencia y corrupción por parte de las autoridades en su máximo esplendor, familia. Les sigo explicando el por qué. Si el mismo Arturo, cuando fue a Ostok a tratar de justificar todo, dijo que tienen más felinos rescatados ahí. En el fondo está Priscila, que es otro rescate, no es de Black Jaguar, White Tiger. ¿Cómo es que las autoridades aseguraron que esos animales eran de Black Jaguar? ¿Vieron a hacer una inspección o a adivinar si eran o no los animales de Black Jaguar? Imposible que supieran que esos animales son los de Black Jaguar sin haberles leído el chip. Y lo que parece una complicidad terrible por el haber concluido de esa manera y expedido este documento. Ni porque son una procuraduría federal. Así las inspecciones de la profeta. En fin, seguimos. Asimismo cabe mencionar que al momento de verificar los marcajes de cada uno de los ejemplares, solo se pudieron constatar los marcajes de la denominación Avid en virtud de que al momento de la inspección solo se cuenta con lector marca Avid Want Reader. ¿Qué casualidad? Aquí están diciendo en pocas palabras que ellos llevaban otro lector y no pudieron leer los chips de los otros animales porque tenían otra marca de chip. Entonces, ¿por qué aseguraron que esos animales sí eran los de Black Jaguar? Asimismo, no se cuenta con lector para los demás marcajes. Ah, pero sí aseguraron que ahí estaban físicamente los animales. Claro, adivinando que eran los de Black Jaguar. Siendo este de la marca Trova. Qué desafortunado. Y qué gran pretexto para no decir la verdad. De hecho, sería maravilloso que estas inspecciones se documentaran e hicieran públicas para ver si lo que sus inspectores, que casi no son corruptos, dicen la verdad. Aunque familia, como pueden ver, siempre se las van a ingeniar para hacer sus actos de corrupción e encubrir a estas personas. Es una verdadera negligencia que nuestras autoridades den por hecho una situación que tiene que ver con vidas que no pudieron constatar oficialmente porque no tenían el lector de chips correspondiente. Así de protegidos están los animales en nuestro país. Así es como las autoridades que se dicen procurarlos se lavan las manos. Se hacen los que no saben, se hacen los que se les olvida su equipo de trabajo y todavía tienen el descaro de tramitar y otorgar esos documentos a quienes pueden estar cometiendo delitos como, por ejemplo, el tráfico y leyes. Esto pasa todo el tiempo frente a nuestras narices y está promovido y enmascarado por quienes se han hecho famosos y quienes viven de ese disfraz de rescatar y ayudar animales. Primero que nada, solo muestran esta hoja que efectivamente dice son 23 animales que ni siquiera pudieron rectificar correctamente que esos animales son de Black Jaguar White Tiger pero solo nos muestra una lista 16. Hubiera sido muy interesante ver la lista completa. Y no olvidemos lo más importante de todo. Hostox Santuari no es cierto hoy. En hecho, y aunque públicamente en su momento dijo que es socio fundador Yo represento parte de Ascar porque bueno, soy socio fundador de Hostox Santuari donde está Big Boy. Cuando las cosas se les empezaron a poner difíciles, algunos terminó por decirles que no era socio. Yo no soy socio de Ascar, yo no soy socio de Ascar. Este es un lugar para animales, yo no soy socio de Tokio, para que les quede claro. E incluso estuvo contestando a sus seguidores que no era socio de Hostox. Pero vuelvo a preguntarle a Blancalicia Mendoza Vera, procuradora de Profepa. Procuradora. ¿Por qué razón esos 23 animales están a nombre de Arturo? Usted misma me dijo que esto era y le tendría que decomisarle a esos animales. ¿Por qué no se han tomado cartas en el asunto con respecto a que estos animales están a su nombre? Por cierto Arturo, aún no muestras a los tigres blancos Amber y Enzo. Aún no muestras a Cata, una jaguar. Aún no muestras a Lobby. Un león. Y a los tres tachorros de tigre que nacieron ahí. Dijiste que los mostrarías. Pero bueno, seguramente se te olvidó, ¿no? Porque dijiste que ahí están todos. Y la autoridad también lo dijo, ¿cierto? Me faltó enseñarles a Amber y a Enzo. Eso lo hago en estos días. Pero por ahora voy a descansar porque está cayendo la noche. La autoridad que se supone que debería de ir preparada para realizar la inspección, se les olvidó el instrumento más importante para llevar a cabo su trabajo. Los lectores de chips para identificar y verificar a los animales. Es decir, viajaron desde la Ciudad de México hasta Sinaloa para realizar una inspección tan importante y mediática. Sin su equipo de trabajo. Si solo iban a eso. Qué casualidad, ¿no? Juego con esto. Estos chips se les insertaron a todos los animales de Black Jaguar al momento de ser trasladados. Cada número de chip, familia, quedó registrado en los documentos de las actas hechas por Profepa. Actas que Profepa tiene en su poder. ¿Qué acaso se iban a hacer esta inspección? No revisaron y no vieron en esos documentos con qué marca de chip tenían registrados a estos animales. La ignorancia de muchos es el poder de otras familias y es por eso que los han venido engañando desde hace años. Pero hay algo importantísimo aquí, familia. Esto quiere decir que Blancalicia Mendoza Vera, procuradora de Profepa, Tiene que hacerles otra inspección para cumplir con su trabajo y verificar si estos animales son de Black Jaguar o White Tiger. Por favor, ayúdenme etiquetando a la Profepa para exigir que hagan una nueva inspección en donde sí vayan preparados para hacer su trabajo y pueden verificar con veracidad que todos los animales de Black Jaguar siguen ahí. Lo mismo para el zoológico de Culiacán. ¿Dónde están los animales de Black Jaguar o White Tiger que llegaron a este lugar? Efectivamente Arturo y el otro, algunos, pero no a todos, prometió hacerlo. Y es la fecha en que no ha dado respuesta. Y es porque se aprovecha de que la gente olvida a familia y olvida muy rápido.